Ahí está, ahí arrancó, 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 sí, 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 está esperando que arranque Facebook, arrancó y dice, a ver, directo, sí, a la una, directo a la dos, sí, directo a las tres, y de las tres, arrancamos la noche, toca para invitados, no sé qué, activamos otra cosa, otro dispositivo para que funcione, está funcionando señores, hola maravillosa gente, de Instagram y Facebook, cómo les va, muy, pero muy buenas noches, casi siete meses de cuarentena, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y entramos en septiembre, el mes de Están contando si se ve bien, sí, me afecté, me afecté, me afecté porque el fin de semana no, el martes de la semana que viene viajamos para el videoclip, vamos a arrancar con un videoclip ya, pero esencial, ya como que está un poco más, la apertura está mejor, está más copado todo, desde Saúl, sí, ahí está, la gente de Uruguay, bueno, ahí está, podemos empezar charlando de dónde me están escribiendo, de dónde me están viendo, así que bueno, nada, contento, realmente feliz de que estemos una vez más, un sábado más juntos, 450 personas en el Instagram y mil cuatrocientas y pico ya que se engancharon en el Facebook, hola, hola, hola mis amores, hola mi gente linda, cómo les va, sos de Moreno, Moreno, gente de Moreno presente, qué más, gente de Tucumán, somos gente de Tucumán, Santiago del Estero, Marcos Paz, linda zona Marcos Paz, hermosa zona Marcos Paz, les mando un cariño grande a todos ellos, de la ciudad de la banda, de Santiago del Estero, un beso grande también, va pasando así rápido y me cuesta leerlo, pero le vamos a poner un beso enorme también a la gente de Salta, Salta Capital de este lado, Salta de este lado también, o sea que Salta, Salta, pequeña langosta, me salió un chistito, un chistecito así rápido al pasar, bueno, ponerle alegría, ponerle diversión a esta noche en la que recién salí a ver qué onda de afuera para que no me digan nada de los vecinos, y no hay absolutamente nadie, la noche es fría, estoy recién, me acabo de salir de la ducha, los vecinos tranquilos, Clavis Pole, presente, te amo Dani, yo te amo más, les mando un beso grande a la gente, ¿de dónde? A ver, tenemos acá, 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 sí, hace frío y afuera llovió, pero aquí contigo, no me acuerdo la letra, eh, Avellaneda también presente, tenemos casi ya 2.000 personas y 560 personas, yo voy contando, es como para decir algo, ¿no? Para tirar algo voy contabilizando, Merlo presente también, un beso grande para la gente de Mataderos, como para ir contabilizando a la gente como ahí va en el ranking de la cantidad de gente que se va enganchando en el vivo de los sábados, que tiré del cable y cagado, bueno, nada, y contarles que también estoy muy contento porque el martes viajamos para hacer el videoclip de un tema en el género Santa Fe, se me ocurrió a la gente de Solano un beso grande, se me ocurrió hacer un tema con gente de Santa Fe, al cual les mando un abrazo grande, a Levandeo que confió también en mí, como mucha gente que ha asustiado en la gente que hizo las bachatas de allá de la República Dominicana, eh, Silvano, un gran, eh, compositor y autor, y bueno, mi cárpete así que, bueno, me amó todo lo que es baladas, y así estamos, así estamos, y bueno, con este tema que no sé si lo tienen sí, lo deben haber escuchado, un tema muy, que es de mi autoría, un tema que habla mucho de, bueno, de una relación de pareja que, en la cuarentena, que hace siete meses como para no estar ahí, fracasando con la relación, pero no, la idea es que no pase eso, la idea es que sigamos apostando a la familia y al amor, ponente, llevando un beso grande a toda la gente de, donde van, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si se ve bien, se escucha bien, me van diciendo pa'l pala, juju, y un beso, pero que, a ver, de punta a punta señores, hay gente de Misiones también presente, gente de, eh, hay Claypole, ya lo saludé, también los vamos a saludar de vuelta, General Rodríguez, yo quiero saber si hay gente del sur del país, alguno que me diga desde donde, de alguna parte del sur, los amo con toda mi alma, a todos, que tenemos por ahí, la plata, la plata, sí, la plata presente, parezco el locutor de una radio, sí, dice Lomas, Lomas de Zamora, Banfi en Neuquén, ahí tenemos gente del sur, Córdoba, tenemos gente de por ahí también, de que si, no sé si es el norte o el sur, pero me llevé a geografía, hasta ayer me lo fui llevando, eh, porque, bueno, porque, no, porque soy un burrito, un burrito que les dice que, bueno, por ahora estamos con esto de la música, no sé por cuánto tiempo más hoy estuve, me levanté, Gregorio de la Ferrer, un beso a toda la gente, estuve en Gregorio de la Ferrer, durante la semana me fui dos veces a la casa de un compañero de trabajo, mi amigo en realidad, su padrino su hija, y estuve colaborando con algunas cosas en la casa de él, porque como estoy al expedismo tropical, ayudo a todos mis amigos y mi familia en los quehaceres domésticos, no, estuvimos haciendo un par de reflexiones, porque me encanta, porque amo a hacer cosas y poder ayudar a mi gente, desde Guernica también, estuve en Guernica, también estuve, una semana entera fui para Guernica, un beso grande de toda la gente de Guernica, estoy recorriendo, ahí está la Ferrer otra vez presente, saben que no miento, que estoy haciendo cosas porque estoy aburrido, Paraguay, vamos, tenemos gente de Paraguay, otros países, también a ver que otro país, Uruguay, que me hicieron, me mandó saludos, Montevideo, un beso grande de la gente de Berazategui, que no es un país sin una localidad, pero también le mandó la ciudad, o la ciudad, ¿a qué le di? Ay, me rompí la piel, sí, porque estoy descalzo, por si no sabéis, a ver si puedo mostrar, estoy descalzo, ahí se vio, sí, mi piecito, le di a esto que estaba acá y me dice, bueno, a saludar a toda mi gente de Tucumán, presente, presente Tucumán, la gente de Campana, Buenos Aires, 2.600 personas allá, 690 personas en Instagram, que hoy es sábado, hoy es sábado, un día donde en realidad tendríamos que estar preparándonos ya saliendo para la recorrida del fin de semana, en realidad nuestras jornadas de amar a la música, de laburar con la música, comienzan los viernes, a veces los jueves también, hasta donde vino la pandemia, veníamos trabajando muchísimo, gracias a Dios, gracias a toda la gente, se nos quedó un poquito, 7 meses nada más, con el trabajo, con la vida que llevamos, que esto es la música, el amor que sentimos por la música, pero, quédate aquí, que si Dios quiere, el 13 de noviembre arrancamos, quizás, antes, quizás, después, no. El colonial, el colonial hacemos, la gente de Quimés presente, el colonial 13 de noviembre, señoras, señores, sí, un locutor aquí, en otra vida seguramente habré sido un locutor. ¡Gracias! Voy a contarles que estoy muy contento y feliz de saber que están del otro lado, gente de Rosario, tenemos a verme más, Lanús presente también, un beso grande a todos, besos para la gente de Casanova, Rodríguez, la gente de Rodríguez también, y ojalá, ojalá que sí, que podamos estar yo y leyendo, los nombraría, los nombro, no los nombro, los nombro, no, desde Uruguay otra vez, a toda mi gente de Uruguay, un beso grande, estuvimos haciendo una nota para la gente de Uruguay, y una hora sí tuvimos de hacer una nota para la gente de un programa allá de Uruguay, bueno, estamos activos, estamos vivos, estamos con mucha buena energía, mucha onda, pero bueno, no estamos haciendo nada, queremos salir a la recorrida. Hoy estuve hablando con mi queridísimo sonidista Maggio, donde me dijo, no aguanto más, me dijo, no aguanto más, loco, me dijo, está como loco, y bueno, nada, estamos tratando entre todos, los compañeros de trabajo, los amigos que hemos logrado conocer a través de la música, contenernos y ayudarnos, y bueno, actualmente estamos en contacto, no muy, oh, qué contacto, oh, cómo nos llamamos todo, pero bueno, estamos en contacto con la gente de Staff, somos como veintipico de personas, así que pongámonos las pilas, aguantar un poquito más, la gente que libere un poco el tema, que hagamos shows con protocolo y arrancamos, y arriba de los corazones, hacemos shows, las chicas, los chicos, las familias, Santa Fe reconquista un beso grande también, digo, podemos hacer el show, distanciamiento social, o sea, es honesto, ¿no? Pero sí, se va a plantear en algún momento y vamos a arrancar como todos, de a poquito, pero vamos a arrancar. Rafael, ahora Rafaela decía, ojalá que sí, los amo, los extraño con toda mi alma, la gente, Tarija Bolivia, vamos, Bolivia también, un beso grande, que también estoy haciendo notas para la gente, la verdad que no tengo mucho, Jujuy presente, Avellaneda presente, no tengo mucha, como para estar, viste, como que estoy como bajón por el tema de todo lo que está pasando, y me da un poco de, como que no sé, viste, hacer notas, o sea, me están llamando de un par de programas de televisión por todo lo que está pasando a nivel de, de cosas de, de cómo te puedo explicar, a ver cómo les puedo explicar, cosas de, así de, de la farándula, y que dijo, que no dijo, y que está diciendo, y que no está diciendo, y me están llamando, y me llaman, y me llaman, y me llaman, y me llaman, y yo digo, no, a un montón de cosas, y voy a morir con esta postura, porque en realidad mi vida se basa en, en, en hacer música, en algún momento de mi, de mi historia de vida, estoy muy expuesto con, con cosas que no, que no, no fueron para nada lindas para mi vida, y entonces voy a tratar de mantenerme en esta, en esta postura, casualmente, tampoco soy, eh, fácil de, de, de convencer en eso, de, de, de poder, eh, estar hablando de, de, de los demás, no me gusta hablar de los demás, de los demás, porque me parece que, tengo que ser absolutamente, porque todo soy mi, esa es mi forma de pensar y de ser, ¿no? cada cual hace, de su vida, un colectivo, y se sube el que quiere, pero yo tengo una forma de ser muy especial, en la cual quiero compartir con mi gente, eh, dejarles mi corazón, y poder ser, lo más humano posible, compañero de ustedes, sé que me van a criticar, sé que no, hay gente que no va a estar de acuerdo, gente que va a estar de acuerdo, gente que va a apoyarme en lo que digo, pero siempre fui al mismo tipo, sencillo, y que voy a darles mi corazón y mi vida en cada canción, y todo lo que, lo que vengo haciendo, porque en realidad yo me dedico a la música, para, para cantar, este, y no para hablar de otros, eh, pero sin criticar a los demás, yo hablo de mí, de mí como persona, busco lo mejor para, para, puedo contarles un poco de mi vida, puedo contarles un poco de mi historia, puedo contarles, haría un libro de mi historia, pero solamente, eh, con la mentalidad de, de, de acompañarlos, y de, y de respetarlos, normalmente, no me gusta, no me gusta el tema de Dios, eh, o el, las críticas, que son constructivas y destructivas, no, me manejo el otro perfil, por ende, eh, contarles también, eh, que me han llamado los programas, como les dije recién, pero bueno, me, 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 prefiero disculparme y decirles que no puedo ver, bueno, no sé si me escuchan bien, pero contarles también que, eh, eh, esta semana pasada, me han contactado para hacer un canje, un canje, no sé para la gente que sabe, es, 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 como, es, eh, aprovechar los seguidores míos, para publicitar un producto de otro, ¿ok? y ese producto me lo obsequian, o sea, es una, es un trueque, es un trueque, yo jamás hice uno de esos, tengo 25 años de carrera y jamás hice un canje, porque me pareció que no, no era el perfil que yo quería, me parece, inclusive todavía sigo pensando que no es el perfil que yo quiero para mi carrera, yo, eh, porque se basa en un respeto, pero como me van explicando, y van diciéndome que, que es una cuestión de, de acompañar al, al producto, o a las personas que tienen un emprendimiento, me han obsequiado, eh, con mi marca, o sea, eh, pero no me acuerdo como se llaman, a ver si lo pongo, eh, Evelyn, la señora Evelyn, dijo, bueno yo, hago este tipo de producto, quiero regalarte, eh, esto, a ver yo les voy a mostrar, para que vayan entendiendo de, a qué me quiero referir, me ha regalado, por ejemplo, esto, ¿sí? hola, me lo mandó todo perfumadito, espectacular, nunca me manejé con canje, pero esta vez, quiero agradecer, realmente porque utilizó mi marca, con el permiso de, de toda la empresa, digo, de la mi empresa, no sé si se escucha, con el permiso de, bueno, de nosotros, de la gente que me representa, ¿ven? María Trincaveli, Daniel Agostini, y, bueno, toda la gente, Claudia Soria, que son todos los que trabajamos en, en Daniel Agostini, detrás, es detrás, mis representantes, en general, en general, digo, en general, porque, Claudia está en Bolivia, y, bueno, el resto del país, y el mundo entero, lo representa María Trincaveli, una gran amiga, y muy bien manejado, y de todos los hombres, me han regalado esto, que está bárbaro, me queda joya, no sé si me queda bien o mal, pero, me importa, me encantó, me encantó, y me regalaron, me obsequiaron, así que le mando un beso a Evelyn, 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 un toallón, no sé si se ve ahí, acá está también, espectacular, yo no sé si el canje se hace así, o se hace así, yo igual, mandé a hacer un flyer, chiquitito, para agradecerle a esta persona, que, nos hizo como, ¡ay! y esto me falta, y esto, esto que está bárbaro, que me encantó, me lo voy a poner así, se ve, ahí va, una bata, después de, ahí está, una bata, para después de doñarme, no sé si salir del techo, no sé, una cosa de loco, una cosa de loco, viejo, este, me queda un poco corto de manga, Evelyn, me queda corto, o es así, capaz que es así, ah, tres cuartos de manga, sí, tres cuartos de manga, es así, así que nada, me voy a sacar el rojo, ahí está, acá se ve, no sé si, ahí se ve, gracias, a la gente que, no sé qué voy a decir, así que contento, feliz, de la vida, me están pidiendo un tema, voy a cantar un tema, que en Jujuy, Salta, y Tucumán y Santiago, es un tema que siempre, me han pedido mucho, lo voy a poner acá, en un segundo y medio, mucho, 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 y que han, dedicado, a sus familias, a ver si, ahí está, muchos padres, primerizos, se han dedicado a su madre, me lo están pidiendo, dos, tres veces, me lo pidieron acá, ah, porque se quedó congelado, acá, ahí se quedó congelado, ahí está, ahí va, acuérdense que si se juega, tenemos tres megas, tres megas, la gente de Mendoza, presenta un beso grande, un beso grande, y, siempre, ¡sí, y, que se awakened, y, 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 Todo mi corazón Que pronto llegaría Mi primer hijo varón Olvidaría mi vida Y también mucho más Mamá Mi papá te va a cuidar El momento que llegaste a mí Hijo, te amo Te quiero contar Y pronto cuando yo te voy a cuidar Toda la vida yo te voy a amar Hijo, te amo Hijo, te amo Sí Salud Mamá te dio la vida Mi papá te va a cuidar Quisiera que comprenda La tremenda emoción Es niño y es mi hijo Rebalzó mi corazón Y es por ti Que soy el hombre más feliz Es el momento que llegaste a mí Es el momento que llegaste a mí Toda la vida yo te voy a amar Hijo, te amo Te amo Cambiamos de tema No hay un enganchado ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no tengo un enganchado? Pero ponemos un tema Que me han pedido recién Y esto sigue así Dale, escuchá Escuchá Si arranca el internet Esto sigue así Internet, televisión paga Sí Dale, saluda y componerle papi Ponerle otro coso así Ahí va Escuchá No hay un enganchado 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 Ay, tú me das el esfuerzo que se necesita para no caer Ay, tú me das el amor Ay, tú me das el amor Ay, tú me das el esfuerzo que se necesita para no caer Ay, tú me das el amor Ay, tú me das el esfuerzo que se necesita para no caer Ay, tú me das el esfuerzo que se necesita para no caer Ay, tú me das el esfuerzo que se necesita para no caer Ay, tú me das el esfuerzo que se necesita para no caer ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, domingo simples A la hora de la carrera ¡Gracias! ¡Gracias! Digo simple Digo simple ¡Gracias! Y si no me van a ganar sales de door Se los primero sales de color Yo no sé que ese hermano no va de tanto, tanto Que mi corazón de linda como el sol De toda tu vida, mi vida de pasión No me digas nada si te estoy besando, besando Cuando te beso, tú te pones cura Que aquí sube sube a la empera Cuando te beso, tú te pones cura Cuando te beso mi amor Cuando te beso, cuando te beso mi amor Cuando te beso Cuando te beso, tú te pones cura Que aquí sube sube a la empera Cuando te beso, tú te pones cura Cuando te beso, cuando te beso Cuando te beso, cuando te beso No, no Congelamos hasta el 31 de diciembre de 2020 El precio del calor Permisión pagada Ahí va Sí Que nos vemos en el 31 de diciembre de 2020 Que nos vemos en el 31 de diciembre de 2020 Y de beso en el 31 de diciembre de 2020 Y de beso en beso, yo te voy a llamar Buscaré la forma Buscaré la forma, yo quiero tenerte Hoy quiero conocerte Te voy a llamar Yo quiero conquistarte De tu amor, de tu besito en la boca Y 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 de tu besito en la boca ¡Gracias! 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 ¡Dice así! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Toma tu felicidad Hija de mi vida Para siempre, niña Llegarás tan vivido Mi amor Para darle amor Eres mi alegría al despertar Tu llegada aquí en Cuba, mamá Fue lo mejor que no ha pasado Con mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Eres esperado por él, es un valor Y pero Dios me regaló esta flor Eres tan linda y délica Te le den un pará, papá Hija de mi vida Mi sol, mi bella niña Yo daré todo hasta lo que no tengo Para tu felicidad Hija de mi vida Para siempre, niña Yo llegaré a estar vivido Mi amor Para darle amor Para darle amor Para darle amor